Amar será vencido, el pueblo unido Amar será vencido, el pueblo unido Amar será vencido Y el pie cantar que vamos a triunfar Amar saldrá bandera de unidad Y tú vendrás bajando junto a mí Y así verás tu canto en tu bandera Florecer la luz de un rojo amanecer Amar será la vida que vendrá Que el alzá que el pueblo va a triunfar Será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Que nunca amor y voces de combate Salzarán piedad, canción de libertad Con decisión la patria existirá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido, Amar será vencido El pueblo unido, Amar será vencido La patria está poniendo la unidad De norte a sur, se movilizará De norte a sur, se movilizará De norte a sur, se movilizará Y pone la verdad Que el ser o sol, alguien te matalló Sus manos van, llevando la justicia Y ahora a su mujer, con fuego y con valor Y estás aquí, como trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.